¡Hola a todos! Yo soy Enrique Picnades de Vicio Games, ya estoy de vuelta en la ciudad de Toluca después de un viaje de algunos días para participar en el Spring Fest de Bushiroad en Expo Reforma y el video de hoy es precisamente para platicarles de cómo se vive la experiencia en un evento que no es de Yu-Gi-Oh! pero anteriormente he participado también en eventos de Pokémon TSG, obviamente en los de Yu-Gi-Oh! como comentaba pero nunca había ido a un evento de Bushiroad y la verdad me llevé una sorpresa bastante grata así que el día de hoy quiero compartir esta experiencia con todos ustedes para que lo chequen, vean si les laten estos juegos y ver si se animan a ir en un futuro. ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! Me encuentro con mi negro Daniel, creo que yo y yo Y nos encontramos en Expo Reforma En el día 1 del Bushiroad Springfest La verdad es la primera vez que yo vengo Entonces pues Hay muchas muchas cosas interesantes Chequenlo conmigo en este video Hasta esto si hay bastante gente Lo que me acaba de llamar mucho la atención De este evento que hace Bushiroad La diferencia de Konami Es que chequen este pedo Las mesas tienen el mat Todas las mesas tienen un mat De juego por si no traes el tuyo Para marcar bien las zonas Y para que no se maltraten tus cartas Eso es algo que yo creo que Konami Debería Pues si Copiarlo Y hacer que la experiencia del jugador Sea un poco más chida Estamos afuera de Expo Reforma Para el día 2 del Bushiroad Springfest Como pueden ver por allá Está hasta la madre con toda la gente De Vice Shores Yo pensé que se iban a juntar como 20 huelles nada más Pero está bastante cool Entonces ya estamos por entrar en un rato Y a ver que pasa Muchas gracias Muchas gracias Gracias por ver el video. 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 Es así como llegamos al final de este video. La verdad, el evento me sorprendió bastante, me gustó mucho, la organización fue buena. Algo que me sorprendió a diferencia de los eventos de Yu-Gi es que no olía a Sobaco, o sea, los jugadores de Bushiroad como que sí se ponen más desodorante. Entonces creo que como comunidad de Yu-Gi-Oh podemos aprender un poco más de otras comunidades en cuanto a cosas positivas. Y espero que este video les haya gustado y nos vemos también en el Autumn Fest de Bushiroad que va a ser creo que en el mes de noviembre. Muchísimas gracias y hasta la próxima.